¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche, yo soy Amaria Díaz Guiñazup. Todo este gran equipo hemos preparado, uno de los mejores resúmenes, el mejor resumen de la televisión argentina de noticias. Vamos a empezar con lo importante, con los títulos. Vamos a hablar de esto que se ha convertido en un escándalo político y social y es que son las declaraciones del ex ministro de Trabajo. Bueno, vamos a cambiar el eje de la información, nos vamos a ir para otro lado. Nos gustan los animales en Antes de Medianoche. Bueno, atención, porque tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de la coyuntura. Esta noticia es importante, que a mí distraídos, compañeros. Era real cahueta. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Eh? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? O algunos abandonos del presidente, por ejemplo, lo que pelean es el tema de la plata, el dinero, el tema de las apuestas online, el tema de la seguridad. Bueno, muchas quejas de los dirigentes que... Lo lamentable de los dirigentes, digo que a veces se olvidan que... Una primera nacional B o una primera nacional de 37 equipos nos pasa en el mundo. Tenemos una primera división, llegó diciembre, mitad de campeonato, bueno, no, lo que pasa van a ascender cuatro. Impresionante. Claro, digamos. Impresionable. Si no, también hay una especie de respaldo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Riquelme fue uno de los... Fernando de Hugo, Hernán Maradona, 52 años, falleció esta mañana a las 11 y 52 de la mañana. Él vive en Napoli desde hace mucho tiempo. Familia. Exactamente. Nos tenemos que ir, nos queda un minuto. Está rápido. No se vaya, sí, se nos pasa, vos cada vez más rápido, se nos pasa volando. Una triste noticia para la familia de Maradona, de Janina, se manifestó en las redes sociales. Vamos a cambiar de tema. Mañana va a ser mucho calor. ¿Más? Mucho calor, cuídense, salgan por la mañana, vamos a tener una, por lo menos, sensación térmica de 37 grados y recién el jueves se va a pudrir un poquito si se quiere. No, venga, no se vaya, no se vaya. ¿Le gusta el motorhead? Sí. ¿Le gusta el power? ¿Vio cómo? Sí, sí. Ah, sí, power nos vamos a ir para arriba. ¿Le gusta este hombre? A ver. Bajista. ¿Qué es espectacular? Este hombre se moría, lamentablemente. Antes de ser así. Claro, power, trash, metal. A él no le gustaba, le gustaba. Que dijeran nada menos que era una de las variantes del rock and roll. Estamos hablando de motorhead, Ace of Space, Az de Paz. Estamos escuchando una de las mejores bandas británicas de rock de todos los tiempos.